El hijo de la infanta Elena ya está trabajando en Abu Dhabi, en una petrolera que le paga entre 6.000 y 10.000 euros mensuales. A los 24 años, después de una época en la que sus salidas nocturnas han acabado siendo noticia por sus altercados, Juan Felipe Froilán de Todos los Santos ha empezado una nueva etapa en su vida, y lo ha hecho a miles de kilómetros. Allí, el joven, que ha estudiado Administración y Dirección de Empresas en el College for International Studies de la capital, ya se ha estrenado en su nuevo empleo en una petrolera que podría ser, según algunas fuentes, la Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, cuyo presidente, el sultán Ahmed Al-Jaber, es amigo de Juan Carlos. ¿Y cuánto cobrará? Se calcula que va a tener un sueldo mensual que puede oscilar entre 6.000 y 10.000 euros. Además, cuando lleve seis meses en el país, dejará de pagar impuestos en España. En cuanto a dónde residirá el hijo de Elena y Jaime de Marichalar, aunque se dijo que podría instalarse con su abuelo, vivirá solo, en un magnífico apartamento que le ha puesto la empresa para la que trabaja. Se trata, como contó el periodista Sergio Garrido en Fiesta, Telecinco, de un piso alto, una planta 12 o 13, en un edificio que está, aparte de que en Emiratos Árabes está don Juan Carlos, que supervisará de cerca la estancia de su nieto. Otra ventaja de este país es que Froilán se libra de los paparazzis, porque allí la privacidad de las personas está muy protegida por las leyes e incluso hacerle una foto a un desconocido por la calle. Si éste lo denuncia, puede ser motivo de cárcel y hasta de... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.